el gusto el gusto de las doce vamos vamos a recibir a nuestro querido alex garcía que tenemos este martes yo quiero que hablemos cuando tú te tienes tú y se va a caer yo me estoy quedando loco es que tú te analizas tú mismo en primer lugar todo el que pregun se pregunta a sí mismo si está loco no está loco no está loco si tú no te responde no 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 si tú dices será que yo estoy loco ya tú está analizando eso quiere decir que tú tienes estás avanzando tú tienes la capacidad de discernir entre una cosa y otra el que dice a mí no me diga loco está lo que no me dijeron que tú hablarte tú mismo no es de ser loco si tú te respondes sí tú estás loco nosotros nos vamos a discutir contigo tú estás hablando por todo el celular y yo me llame el favor para que me calcula cinco mil matrimonio tú estás buscando el teléfono tuyo para tu calcula yo me tengo que me estoy quedando loco he salido hablando y de repente si ya me voy espérate el celular que donde está que no es verdad tú estás viendo una 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 película y tú te levanta de bebe agua y tú te para frente la nevera si tú dices sí 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 pero a mí me pasa peor porque pues yo cojo la llave de la casa del agua agua salgo con la llave en la mano cuando estoy llegando a la agua yo deje la llave en la casa y me devuelvo con la llave en la mano del agua porque el que se le ocurre la brillante idea de devolverse de donde él vino justo hacer todo lo que hizo para recordarse yo creo que yo lo dije aquí una vez yo un 31 de diciembre cuando todavía se amanecí en el malecón me va aquí en un sitio y arranque un destacamento que me robaron el carro por ejemplo yo me parqué frente a la alianza francesa y yo arranqué para la agua pero eso yo fui al parqueo atrás de la que cuando ya tú dices oye el carro se te va se te fue todo borracho no mi carnaval yo lo para que hay mentira a mí me pasó fue que yo iba a un trabajo me iba siempre me iba con la misma persona me daba la bola cuando yo tengo el vehículo mío que yo voy el primer día yo me senté a las cinco y tratan de esperarlo a él no lo vamos a las seis de uno aparece a las seis medio llamo digo loco y porque tú me deja tú y me dices papi pero tú andes en tu carro ya ahí me van a montar arrastrando el bate que me ha pasado por ejemplo con aranza con mi sobrina que a veces yo no ando con aranza pero entonces como que se me va la guagua bueno siempre se me va estoy como pensando que ya está conmigo cuando volteo para los lados me van a estar que de pánico y después recuerdo que aranza no estaba conmigo que yo y a mí me pasa lo contrario que quiero dejó los muchachos ya atrás y lo dejo trancado y que él fue comprar unos días la zona colonial y andaba con su mamá en el carro la mamá no se montaba alante le gustaba atrás él fue compró su carro y cogió para la casa y con un carrito derecho y mamá mamá salió contigo cuando dice la guagua bueno la verdad es que yo fui señores lo mío fue yo fui a llevar a los perros al parque muy bonito que bonito ese parque de voy a decir el nombre ahora cuando me acuerdo el caso es que yo fui al parque llevo mi perro y lo ponen a jugar y le juega con otro perro cuando yo veo la hora yo me tengo que ir son las 6 yo le tengo que dar comida a los perros pero a mí se me olvidó que yo andaba con los perros y yo salí huyendo para mi casa dejé los perros para darle comida a los perros con eso de hablar yo me pongo a hablar solas así yo tengo un cuento algo que tengo que contar y en esa hora yo no tengo con quién hablar yo no sé por qué pero no me parece extraño que no me parece extraño ahora tú no te discutes tú misma si estoy acelera así al principio al principio de llegar aquí a la república dominicana los primeros vehículos con han frío con bluetooth que tuviera la gente hablando también lo que se ponen lo que se ponen a lo que yo llego temprano yo voy oye yo te paso buscando y una técnica porque yo lo digo porque yo lo hacía desde antes porque yo lo hacía desde antes fácil la gente aquí en república dominicana tú vas por una esquina y se quiere meter pero nadie se le mete un loco y cuando tú comienzas a hablar solo y como si estuviera discutiendo o estuviera haciendo emma tú te pones a bailar y el que está ahí en la esquina frena y ese no me lo voy a meter esa está loca en una técnica si me iba a poner a analizar iba para un psicólogo cuando ustedes me dijeron que yo hablaba con mi gato una semana y lo dejé con mi mamá y papá y con mi tía y los tres cuando llegué me dijeron mira pero es verdad que ese gato habla y ese gato me dijo esto me lo dijo a tal punto a tal punto que el gato le preguntó a la señora de servicio que lo que ha dado a esta que ni siquiera lo bueno diera a uno no hay cosa más aburrida con gato los gatos no le hacen caso mi gata no habla cuando tiene cuando quiere comer ella va y te busca y entonces uno es que que me está diciendo luna para el lugar de donde está la comida y después todo lo mismo sus instintos cuando tienen que decir me a uno lo dicen porque se mea donde quiera para comer cuando tienen que decir me a uno lo dice por ejemplo donde quieran 7 de la mañana tú para adelantar que tiene que llevar muchachos para el trabajo tu buena caliente el carro y si te hago con los muchachos y después te vas a pelear con ellos que te contiene la llave del carro tú vende ese carro y de que ya hace mucho que los carros no hay que calentar una lavandería yo voy pago y todo y me fui si yo tengo ese teléfono en el oído y salir para la emisora fácilmente que llegó a la oficina si yo voy a comprar algo por ejemplo de comida rápida y eso me demontó y dame eso más que yo hablando por el teléfono pago y me voy o muchas veces como la vaina me voy me dice voy 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 por ahora no va a pagar no va a pagar igual es que me pasa mucho es igual por ejemplo tú ten en tu carro tú sales tú vas por un sitio y tú de repente se asiste para el cara derecha y te parece para donde yo cuando a mí me votaron de mi primer matrimonio yo salía del emisor y cogía para la casa de hoy a la casa había dio pero a mí me votaron de esta casa que yo por mí ya que irme para el otro sitio pero vida real les pasa también cuando van manejando que de repente como que tú regresa al rato y tú dices yo luego de que nace victoria mi hija mayor sale por primera vez a los cuatro meses yo la llevo a casa a mi mamá y yo regresé sin ella pero hay un ángel en el cielo que cuando yo llegué a mi cabo yo no hay problema ya ni se está enterando porque escuchando por radio pero si hubiese subido ahí sin la carajita me da con la silla y yo debí pasar a recoger a las 5 de la tarde y yo llegué a mi casa a las 5 y 40 luego los tapones digo ven acá a mí me falta algo hay un amigo tuyo que tiene que llevar a dos hijas a un cumpleaños y como se llevó uno y dejó a los que hablan solo por ejemplo tú el hombre está parado en el fregadero tiene dado ya había adolfi le pasó algo ha sido porque tú no lo dices no te reuniste frente a los tres espejos y dijiste se preguntarán por qué los he reunido los ascensores mientras más lleno mientras más grande mejor me volteo y los miro le digo me imagino que se preguntan por qué los llame a todos pero en realidad la gente yo lo hice también en la última reunión del show del mediodía que no tenía nada que ver porque fue hace fue la semana pasada yo estaba en una grabación en color visión y entré a la reunión de producción y le dije me imagino que se preguntan los mandé a reunir en el día de hoy a mí me gustó eso yo pero está bueno la gente se explica con eso sabe que una vez yo voy caminando por el conde y veo una muchacha embarazada y yo me le paré enfrente y le puse la mano sin tocarla obviamente le dije le dije este es el elegido vendrás al mundo salvaron y me mandé corriente gracias a la energía de esta manera concluimos nuestra edición de hoy del gusto de las 12 mañana 12 en punto alex la gente para que te siguen redes sociales el gusto el gusto de las 12